La ventaja es que las lluvias han generado una sobreproducción de lácteos, lo que ha provocado que el precio de la libra de queso bajara a 8 córdobas. La semana pasada se cotizaba en 40 córdobas y ahora cuesta 32 córdobas por mayor. Lo que tiene contento a sus comerciantes porque las ventas podrían aumentar por volumen de ventas. ¿Qué tipo de queso tenés? Contanos acá. Acá tenemos el queso normal, el queso indio que le decimos acá en Managua y allá tenemos el queso mora. Se está ahumando ahorita. ¿Varían los precios? El queso mora está entre 32 por mayor y 34 el queso mora, sí. Puede que sí haya un incremento de producción, pero la gente siempre lo consume. Entonces, claro, con estos días de lluvias que hubo anteriormente, había bajado un poco porque la gente venía, pero no la misma cantidad, ¿verdad?, que siempre el movimiento, pero siempre se vende. En la zona de los perecederos del Oriental no hay buenas noticias, pues algunos de estos aumentaron de precio como la cebolla, la chiltoma y el tomate. Este último, la cajilla tuvo un aumento de 150 córdobas. La semana pasada se cotizaba a 300 córdobas y ahora supera los 500 córdobas. La cebolla subió un poco, digamos de 14 a 15 la libra. La papa, la punto rojo, no hay punto rojo ahorita. Solo hay blanca y de mala calidad. No hay buena papa. Ahí está hasta 12 y 13 córdobas la libra. Por su parte, la libra de pollo está a 32 córdobas y la cajilla de huevos está entre los 80 y 85 córdobas. Bueno, sí, la gallina se estresa cuando la luz solar no llega totalmente. Sin embargo, la producción está estable, los precios están estables. Estamos en 80, 85 córdobas la cajilla de huevos. El pollo se mantiene a 32 córdobas la libra. Los mulitos, los conitos y el medio pollo. Las alas a 36 córdobas, la pechuga a 37 córdobas. Los lácteos tenemos a tan solo 25 córdobas la libra y los litros de leche de 18 córdobas hasta 25 córdobas. Al igual que en el sector de los lácteos, encontramos muy buenas noticias en el sector de los granos básicos. Estos se mantienen estables y a pesar que los combustibles han aumentado considerable de precio. Les informó Héctor Rosales.